Es necesario el cambio educativo porque las competencias necesarias de los estudiantes sí que han cambiado a partir de este momento. Ya venían cambiando, pero si hay algo que quedó claro es que tenemos que hacer un cambio en pensar el qué aprender, pasar al cómo aprender. Es más importante pensar que desde el currículum se piense el cómo aprender que el tanto el qué, que de hecho el currículum siempre ha estado basado en el qué aprender. Y bueno, yo quiero acá dejar claro lo que entiendo por educación combinada o educación híbrida, que es mucho más que solamente pensar en el escenario cara a cara y el escenario digital. En realidad, justamente la hibridez pasa por la flexibilidad de pasar de un modo a otro de manera rápida. O sea, puedo tener los estudiantes cara a cara un tiempo y después tener que pasar a presencial remoto por, bueno, no sé, una emergencia o una inundación, porque pensemos en otras posibles crisis que no sean de COVID, y entonces tengan que quedarse en sus casas. Puede ser que tenga la mitad del grupo cara a cara con distancia física y la otra mitad en su casa presencial remoto. Puede ser que combine cara a cara con actividades asincrónicas a través de la plataforma. Puedo tener que hacer todo presencial remoto a través de videoconferencia y actividades asincrónicas. En fin, una combinación, digo, yo quiero pensar acá la hibridez como la flexibilidad de pasar de los modos que sean más pertinentes, dado el contexto y la situación que se esté viviendo. El currículum puede contribuir si se hace un currículum para educación combinada o híbrida, bien diseñado, que después veremos cómo sería eso. Yo creo que sí, que puede ayudar a una resiliencia en tiempos de crisis y en tiempos de estabilidad. ¡Gracias!